¡Suscríbete al canal! A partir de ahora ya no será todo en un solo vídeo, sino que el tema de hitos y bolsa se conseguirá en un vídeo y las carreras para conseguir los requisitos y el duelo contra el mencionado será en otro, al menos por el momento. Bien, ahora, ¿quién es el siguiente de la lista? Pues, como vais a ver aquí, es Vic, el que está en amarillo. A Vic se le puede considerar básicamente un matón de Razor. Lleva bastante tiempo en el número 13, no parece que vaya a ascender, pero tampoco le desbancan. Que, si lo miras así, se le puede considerar como una especie de seguro, porque claro, así evita que cualquiera que pueda amenazar la posición de Razor pase de ahí. Y claro, eso ahora le mete en nuestro camino. Digamos que Razor tiene bien colocadas sus piezas. Por abajo tiene a Vic, no muy lejos del fondo, pero así, si alguien aparece, se encarga de él. Y si, por lo que sea, alguien lograra superar su posición, pues ahí están, Ronnie el tercero y Bull el segundo. Veamos. Son tres hitos los que hay que hacer y una bolsa de 100.000. Vale, tenemos un sprint, dos carreras de eliminación, dos carreras de radar y, bueno, de cabina de peaje y otras dos de radar. Pero, en este vídeo toca hacer los hitos. Vale, colbear cuatro coches patrulla, una bolsa de 5.000. Una persecución que dure menos de cuatro y marcar dos botos de radar. En fin. Así que, claro, ya estamos en condición dos, así que esto ya será un poco más duro. No mucho, pero se podrá hacer. Lo mejor es que de primeras hagas lo de quitarte de encima la persecución en menos de cuatro minutos. Porque, claro, esa tienes que hacerla antes de que pase un tiempo. Así que, es buena idea centrarse primero en quitárselo de encima. Así que, venga, vamos a pasar por la gasolinera. Venga, ven aquí. Y así, se la tiramos encima. Pero, bueno, ahí aparece otro. En fin. Pero, claro, también tenemos que golpear hasta cuatro coches. De momento, vamos a quedarnos aquí quietecitos. Y así, hacemos de primeras eso. Y como veis, nos la quitaríamos enseguida. Ahora, en cuanto se salgan aquí del minimapa, ya nos movemos y nos iremos a un escondite. Y así, se llena más rápido y ¡hala! 2.500 solo en bolsa y nos llevamos los 11.000 puntos por cumplir el hito. No hemos hecho nada digno de mención, la verdad. Y, como veis, ya Rock te indica que, si te cargas a Vic, abres la playa de Camden. Es decir, que ya se ampliará el mapa. Así que, ya tenemos otro incentivo para ganar. Y ahora sí, vamos a hacer, digamos, la persecución buena. ¿Eh? Porque... Ya solo falta eso, que... Hacer lo de los cuatro coches patrulla y la bolsa de 5.000. En el tema de la bolsa, digamos que es más o menos fácil. Porque, como vas a ver, son 500 puntos cada 10 segundos. Así que, en 20 tienes 1.000. En 40, 2.000. Pues en unos... En menos de 2 minutos podrías cumplir el objetivo de bolsa sin necesidad de tocar a nada ni nada. Ni etc. Pero también hay que hacer lo de tocar cuatro coches. Y ya vamos por el segundo. Así que, ahora solo tenemos que hacer que aparezcan más. Obviamente, destruir los coches patrulla acelera el proceso de la bolsa. Así que, ahora sí, se dignan a aparecer otros dos coches patrulla. Venga, 3.000. 3.500. Bueno, y los bloqueos también ayudan. Porque ya hemos... Nos hemos chocado con los cuatro coches patrulla. Así que, en cuanto lleguemos a los 5.000, es hora de dejar la persecución. Y... 4.500. Y finalmente... Ya tenemos la bolsa. Así que, ya es hora de pirarse. Así que, ahora toca dar esquinazo a la poli. Ahora ya sí es el momento de usar las pausas de persecución para quitártelos de encima. Claro, podría haberme lo quitado todo de encima de una tacada, pero... Había preferido asegurar primero... La de los cuatro minutos. Para así evitarme precisamente esto. Que se alargue más de lo debido. Y como veis, ya tenemos aquí una mala punta de polis. Y... Venga. Claro, puedes usar la realización de tiempo para ver por dónde meterte ahí. ¡Hala! 500 puntos más. Es por cargarme el vehículo policial ese de incógnito. Que vamos... Si lo pintas completamente de negro, es de todo menos de incógnito. Tiene que pintarlo más como si fuera uno de calle. No hay completamente negro. Que vamos... Digamos que canta bastante. Bueno, exceso de velocidad. Así que venga, vamos a esperarnos. Así les tiramos el cartel de la entrada. Venga, vamos a quedarnos aquí. Bueno, espérate. Que aún quedaban más. Bueno, mamá mía. Ha salido otro, así que aún esto no ha acabado. Ahora solo hemos de intentar desaparecer antes de que lleguen los refuerzos. Lo hemos partido de vista. Seguiremos informando. Hay contacto visual. Seguimos en código 3. Eh, así que ahora en cuanto podamos lo he hecho. Hay que darle ese espinazo. ¿Ves? Si lo hubiéramos hecho todo a la vez. Dudo que hubiéramos conseguido... Todo el oro de los 4 minutos. Así que... Por delante... Este es mi consejo. Si veis que os sale... Entre los hitos. Haced una persecución que dure... Menos de... Menos de... X minutos. Cógete un coche que no esté... Casi muy... Muy visto por la policía. O que se hayan olvidado de él. Porque así... Como le bajará la notoriedad... Lo podrás hacer fácilmente. Y... Así que si voy a tener que deshacerme la poli... Mejor que sea ya. Uy... Que quería pegarle ahí un golpetazo. Venga, métete por aquí. Y así... Le tiramos... La antena. Y así como veis... Le hemos cortado. Claro, también juega a nuestro favor que... Si... Llegamos a lo de zona segura... El... Lo de refuerzos... En caso de que nos vean... Será desde cero. Así que ahora lo he dicho... Ahora solo... Hay que evitar a la poli. Y ahora solo... Hay que esperar un poco... Y no me des en líos. Así que... Ahora... Misión cumplida. 20.500... Se embolsa... Por esto... Y luego ya... 11.000... Bueno... 22.000... Puntos. Por los hitos... Así que en total... Unos... 45.000 puntos de bolsa. Y entonces... Vas a ver lo que te dice Mía. Dice... Me gusta ayudar a la gente... A la que han tangado. Pero... Yo también quiero sacar algo. Y... El trato es simple. Tú te ocupas de la blacklist... Y ella le proporciona refugios. Lo único que nos pide... Es simplemente mirar a otro lado... Cuando ella apueste por nosotros. Y... Dice... Deja que te ayude Rob... Eh... Pero que no se entere del percal. Pues... Por mí... Bien. Y hablan... Y bueno... Mía... También te da información... Sobre la poli. Claro... Te dice que puedes perder a la poli... Es... Ocultándote en un escondrijo. Solo... Tienes que asegurarte... De que no te vean... Cuando lo haces. Te asegurarte de que no te vean... Cuando lo haces. Están por todas partes. Eh... Es una cosa bastante sencillo. Eh... Son los círculos. Eh... Así punteados. Y ahora... A por el tema de los radares. Vale... Aquí tenemos que marcar... 175... Y en este otro... 170. Empezaremos por este. No va a ser posible... Intenta pillar un tramo... Lo más recto posible. Y cuando veas que el detector... Empieza así... A parpadear... Dale al nitroso. Así... 193 kilómetros. ¿Sí? ¡Hala! Apañado. Ahora... Cuando... Hagas eso... Ya sabes... Dejas... Corres un poco... Para que se llene... La barra de óxido nitroso... Y entonces... Es cuando vas a por el siguiente. Pues claro... Aquí ya sabéis... El óxido nitroso... Es súper importante. Y... Venga, venga, venga... Que ya lo tenemos casi lleno. Y ahora sí... Vamos a por el otro. Claro... Este tramo... Se le puede considerar... Delicado. Pues claro... Aquí... A la mínima que me das un poco la pata... Pierdes la velocidad. Venga, ahora tú... Ahora... Te quedas aquí... Y... Perfecto. Así que... Ya tenemos los dos desafíos de radar. Así que ya... En el tema de hitos... Ya lo hemos hecho todo... Con este tío. Así que ahora ya... Vamos a volver al refugio... Que es donde echaremos el cierre. Porque... Vamos... Ha sido un vídeo... Corto... Pero emocionante. ¿A que sí? De modo que aquí... Lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega... Vamos a hacer las carreras necesarias... Para desafiar a Vic... Y... Vamos a ir a por él también. ¿Eh? Todo en un pack. Así que ya nos vemos... En la próxima entrega... En la próxima entrega... En la próxima entrega... ¿Qué? ¡Ay algún día!